Señoras y señores, muy buenas tardes. Comienza el acto de graduación 2018 de la Universidad Isabel I. Preside la graduación el rector magnífico don Alberto Gómez Barahona, que estará acompañado en la mesa presidencial por los vicerrectores de ordenación académica doña Pilar Conde Colmenero, de investigación don Jorge Mújico Fernández y de tecnología y transformación digital don José Antonio Marcos García, la presidenta del consejo de administración doña María Jesús Cuellar Nebreda, el presidente del consejo científico asesor de la universidad don Francisco Javier Martín del Burgo, el padrino de la promoción de egresados 2018 don Juan Carlos Aparicio Pérez, el decano de la facultad de humanidades y ciencias sociales don Antonio Segura Marrero y el decano de la facultad de criminología don Víctor Rodríguez González. Por mandato del rector de la Universidad Isabel I, los doctores pueden descubrirse. Os recordamos que nos podéis seguir en las redes sociales, que este acto se retransmite por streaming a través de la web de la Universidad Isabel I y os animamos a todos a que compartáis vuestras fotos, comentarios y sentimientos a través del hashtag Almohadilla de graduación UI1. Gracias. Y comenzamos este evento con un emotivo mensaje que nos ha salido del corazón y que está dirigido a los protagonistas de esta graduación, los alumnos egresados de la promoción 2018 de la Universidad Isabel I. La Universidad marca un antes y un después en la vida de todo estudiante. Dime que no te vas a rendir ni un solo segundo porque las batallas más duras están hechas para los valientes. Valientes como tú y valientes como yo. De nada sirve rendirse. Así que hazte un favor a ti mismo y a ti misma. Mira hacia adelante. Porque lo mejor aún está por venir. ¿Te lo vas a perder? ¡Claro que no! Por eso te levantas cada mañana y la fuerza de voluntad le gana a la pereza. Los días se hacen más largos que tus propios apuntes. Pero más larga será la fiesta que harás cuando hayas llegado a la meta. A tu meta. Lo que realmente vale la pena es seguir adelante a pesar de cada adversidad. Así que anímate y sonríe. Porque cuando pienses en rendirte, aquí estaré yo. Recordándote por lo que estás luchando. Lo más importante de todo es ser positivo. Incluso cuando nada esté a tu favor. Tarde o temprano lo estará. No te rindas. Que el éxito, tu éxito, te está esperando. Enhorabuena, ingresados. A continuación, tiene la palabra doña María Jesús Cuellar Nebrera, presidenta del Consejo de Administración de la Universidad Isabel I. Autoridades, autoridades académicas, profesores, alumnos, familiares y amigos. Buenas tardes y bienvenidos al segundo acto de graduación de la Universidad Isabel I. Hoy es un día de fiesta para los que os graduáis, poniendo fin a vuestros estudios y demostrando que habéis sido capaces de llegar al final del camino. Para algunos es vuestra primera graduación. Ha sido vuestro primer contacto con la universidad y estando aquí con un resultado satisfactorio. Otros habéis venido de otras universidades o habéis retomado estudios que hace años abandonasteis, y en la Isabel I habéis encontrado una oportunidad de reengancharos con la universidad. Finalmente, para otros ya licenciados, graduados o doctores, en la Isabel I habéis encontrado la oportunidad de ampliar vuestra formación, compatibilizando el ejercicio profesional y el desarrollo de un trabajo con los estudios. Enhorabuena a todos. Somos conscientes de que la inmensa mayoría de los que hoy estáis aquí habéis debido compatibilizar vuestras obligaciones laborales y familiares con los estudios. Y, por tanto, este día supone no solo conseguir un título, sino recoger el premio a la voluntad y el esfuerzo que habéis sido capaces de hacer para llegar hasta aquí. Entrar en la Isabel I os ha exigido un compromiso, una necesidad de reorganizar vuestras vidas, un sacrificio de vuestros tiempos de sueño y ocio, crear rutinas que os permitiesen la atención diaria de vuestras aulas o el seguimiento de la evaluación continua, e infinitas renuncias familiares. Todo ello, sin duda, ha contribuido a vuestra formación, no solo académica, sino personal. La universidad, por su parte, consciente de vuestro esfuerzo, no ha querido defraudaros y ha afrontado el reto de la calidad, mejorando cada año nuestras aulas y nuestra metodología y creando un equipo de grandes profesores que consiguiesen mantener viva vuestra motivación. Y este reto de calidad, que comenzó hace seis años, lo estamos consiguiendo y lo seguimos superando, poniéndonos cada vez un listón un poco más alto. El elevado nivel de satisfacción del alumnado y, consecuentemente, la baja tasa de abandono del 15%, muy por debajo de la media de la Universidad Española. Los numerosos premios recibidos en estos años, en especial este último curso, a la excelencia en el e-learning, o la certificación de la ENAC, reconociendo que la Isabel I ha creado una estructura para el diseño y desarrollo de contenidos educativos online sin precedentes en el panorama nacional e internacional. que marca un nuevo camino en el mundo del e-learning y que viene a reconocer este certificado, el liderazgo de la Isabel I en la revolución tecnológica de la enseñanza online. Todos estos elementos son testigo fiel de lo que estamos consiguiendo. Por ello, y aunque mi intervención de hoy vaya dirigida a los alumnos, no puedo dejar de mirar al profesorado de la universidad, que con su juventud, una de las más bajas de la Universidad Española, su implicación y su sobrada preparación, el 80% son doctores, son el auténtico motor de la calidad en la docencia y de haber conseguido vuestra motivación para que lleguéis al final. Y, por supuesto, debo recordar a todo el equipo de Administración y Servicios que facilita vuestra entrada, vuestros trámites administrativos, vuestros accesos a la plataforma y a las aulas, así como el desarrollo en las herramientas de aprendizaje. Entre todos ellos, han conseguido facilitaros el camino y han contribuido a que hoy estéis aquí en vuestra graduación, que, como decía antes, no hubiera podido ser posible sin vuestra voluntad y sin vuestro esfuerzo. El eminente científico, pensador y premio Nobel Albert Einstein decía «El genio solo es un 1% de talento y un 99% de trabajo duro». Vosotros lo habéis demostrado. Por eso, en este momento, os quiero deciros a todos los que acabáis que no olvidéis el esfuerzo que habéis hecho para llegar hasta aquí, que no perdáis la voluntad de alcanzar metas y, sobre todo, que no perdáis la capacidad de seguir trabajando duro para que vuestros sueños se hagan realidad. La universidad también lo está haciendo. Este curso sumamos tres nuevos másteres a nuestra oferta académica. Hemos ampliado nuestra oferta educativa de formación profesional impulsando el programa Atendiendo Puentes para fomentar el vínculo entre la formación profesional y la universidad. Hemos construido, sin ningún tipo de ayuda pública, un gran edificio de I más D en una clara apuesta por la investigación. Y en un esfuerzo titánico de todo el equipo, este mes de septiembre presentaremos a la Agencia de Calidad para su verificación las memorias de tres nuevos grados y tres másteres en el campo de la tecnología y la salud y un ambicioso programa de doctorado que, a lo largo del próximo curso, esperamos poderos ofrecer. Curso que empieza ya y que afrontamos con tres objetivos claros. Continuar avanzando en la calidad de nuestra docencia y en la búsqueda de la excelencia y, desde luego, en la revolución tecnológica de la enseñanza online. En segundo lugar, la firme apuesta de la universidad por la investigación que incluye poder comenzar nuestro programa de doctorado y la internalización, habiendo dado ya nuestros primeros pasos para comenzar este curso en América Latina. Y vuelvo a citar a Albert Einstein, para que no me puedan acusar de plagio, que decía «Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Y esa ha sido y es, sin duda, la nota común que nos une y nos caracteriza a todos los que formamos parte de esta universidad. Alumnos, egresados, equipo académico y personal de la universidad. Una férrea voluntad de trabajar bien y trabajar duro. Y un reto común al que todos estáis contribuyendo. Hacer una gran universidad a la que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer. Felicidades, egresados, a vosotros y a vuestras familias. Hasta siempre. La Universidad Isabel I quiere rendir homenaje a una persona que ha apoyado a esta institución académica con su talento, su trabajo y sus ideas. Ha sido miembro del Consejo Científico Asesor de esta universidad hasta su reciente nombramiento como director general de la Policía Nacional por parte del ministro del Interior. Rogamos a don Francisco Pardo Piqueras que suba al escenario para recibir de manos de la presidenta del Consejo de Administración, doña María Jesús Cuellar, el reconocimiento de la Universidad Isabel I. de la Universidad Isabel I. Es el momento de la primera actuación musical. Hoy nos acompaña la coral de cámara Universidad Isabel I. de Burgos que interpretará A tu puerta de Antonio Viñuales. Dirige don Enrique Yuste. A tu puerta A cantar una canción Si estás dormida despierta 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 despierta No me tires del cuanto ni de la matizina, no me tires del cuanto ni de la asaña, ni de la matizina desrescantada. A la flor y a la coliflor y a la verde oliva, a los rayos del sol se peina mi niña. No me tires del manto ni de la asaña, ni de la matizina que estás casada. A la flor y a la coliflor y a la verde oliva, son las rayos del sol se peina mi niña. Madre, 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 madre. Cuántas casadas con sus maridos Hacen las ramas con sus cariños Una muchacha de rico rango Usaba polvos de contrabandas Mari, 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 venga, mari, venga y lo verás Toallita de flores por delante y por detrás Cuántas casadas con sus mujeres Madre, mari, 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 venga y lo verás Mari, 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 venga y lo verás Toallita de flores por delante y por detrás Gracias El padrino de la segunda promoción de egresados de la Universidad Isabel I Es miembro del Consejo Científico Asesor de esta institución académica Don Juan Carlos Aparicio Pérez Personalidad con una dilatada trayectoria profesional En la que figuran cargos de alta responsabilidad pública Es licenciado en Químicas Ha sido ministro de Trabajo Secretario de Estado de la Seguridad Social Alcalde de Burgos Vicepresidente de la Junta de Castilla y León Diputado en el Congreso, entre otros cargos Cuenta con la Cruz al Mérito Civil La Orden de Isabel la Católica Y la Gran Cruz de la Orden de Carlos III Tiene la palabra Don Juan Carlos Aparicio Excelentísimo y magnífico señor rector Claustro de profesores Egresados, señoras y señores Difícilmente podía imaginarme Hace unas pocas semanas Que la amable invitación Que el rector me hacía para apadrinar Esta segunda promoción de nuestra universidad Se iba a convertir en un pequeño reto Dadas las extrañas circunstancias de opinión pública Y los debates sobre titulaciones A los que hemos tenido que asistir y padecer en los últimos días Y tratarle muchas vueltas a mi pensamiento Puedo asegurar que lo que he retomado es la idea original Esto es aprovechar esta oportunidad Para en nombre de todos los que tratamos de conseguir Que nuestra universidad sea un proyecto de éxito individual y colectivo Y creo que se está consiguiendo Lo puede hacer Es a ello a lo que quiero dar La importancia que esto merece Y no me refiero solo a un profesorado capaz De mantener una especial y muy eficaz En relación con el alumnado Ni al soporte administrativo Casi invisible Pero tan imprescindible como el aire que respiramos Es evidente que también debe mencionarse A quienes toman las decisiones De conformar los grados Las titulaciones Y probablemente dedican Mucho más tiempo del que desearían El que quisieran A dialogar A reivindicar Ante administraciones e instituciones Los marcos normativos Y la calidad educativa Que sin duda está consiguiendo Es ahí donde los miembros del consejo Y también me gustaría hablar en su nombre Intentamos aportar nuestra experiencia Y el poco, mucho talento Del que disponemos Y estoy hablando de nuestra universidad Y muy nuestra universidad Cuando digo nuestra También no quisiera omitir Porque sería imperdonable No solamente a las personas que ya he citado Sino también A todas aquellas otras personas Que están detrás de ese enorme esfuerzo Que supone El obtener una titulación Y estoy hablando en este momento De esas personas Que han soportado en ocasiones El esfuerzo duro y prolongado De obtener aptitudes y capacidades Que una sociedad evolutiva Y a veces cambiante de manera vertiginosa Están detrás Insisto en las personas que están detrás Hablo de las familias De los novios De las novias De los esposos De compañeros De amigos Y todos los que han sabido En su momento Animar Comprender Y respaldar Los momentos buenos Malos Irregulares Que conllevan Esos estudios Que roban Tiempo de intimidad O tiempo de descanso Tienen todo el derecho A sonreír Y a disfrutar De un momento Realmente importante Una titulación inicial Sólida Es fundamental Pero puede ser insuficiente En el contexto Que nos ha tocado vivir Lo decía Quien dirige este acto Les habla Un licenciado en ciencias Sección de químicas Y rama industrial Con varios años Afortunadamente De cotización Por ello En una pequeña empresa De esta provincia Siempre agradeceré El esfuerzo De mis profesores Por inculcarme Método Disciplina Y un pensamiento Ordenado Y reflexivo Esos activos Son herramientas Intelectuales Que siempre Me han sido útiles En todas las responsabilidades Que me ha correspondido Llevar a cabo Disponemos hoy Por suerte De maravillosas Tecnologías Que de nosotros Depende Que se apliquen A mejorar Y no a empeorar La sociedad No nos creamos Superiores Por ello A quienes No dispusieron De las mismas Sirva como ejemplo Que solo en segundo curso De mi facultad De ciencias Puede manejar Una calculadora científica Y guardar La regla de cálculo Y las tablas De logaritmos Siento aún La perplejidad De mi hija Cuando le explico El uso De ambas posibilidades Bueno También cuando Le digo Lo emocionante Es que resultaban Las relaciones De noviazgo Cuando no había Teléfonos móviles Yo les voy a pedir Que sepan aplicar Esas capacidades A causas nobles Y a mejorar Su propio entorno vital Y que no sientan miedo A traspasar Las puertas Y las ventanas Que ahora Se abren ante ustedes Quienes mejor me conocen Saben Que no acostumbro a leer Cuando intervengo en público Porque cuando Quienes hemos estado En responsabilidades políticas Optamos por leer Surgen dos dudas La primera es Lo habrá escrito él La segunda Se lo creerá realmente Pues bien He preferido leer Porque un texto escrito Garantiza La precisión Y la concisión Que es un bien escaso No quiero que una mala intervención Empañe un buen acto Les deseo Éxito Personal y colectivo Repito mi agradecimiento Por permitirme Compartir Un momento tan grato Teniendo en cuenta Que los malos momentos Los ingratos Se presentan Sin invitación Pero no me iría Tranquilo Sin pedirles Que entre las puertas abiertas No cierren La posibilidad De aspirar A responsabilidades políticas Es evidente Que requieren Talento Y honestidad Y porque no dudo De que aquí están presentes Me atrevo a pedirlo Más allá del lamento Y del enfado Caben otras respuestas Y otras opciones Gracias Y mi más sincera enhorabuena Llega el momento Más esperado De este acto De graduación La imposición De becas A los egresados Y la entrega De diplomas A los mejores Expedientes académicos De la promoción 2018 De la Universidad Isabel I Solicitamos A los miembros De la mesa presidencial Que se sitúen Delante de la misma Y al secretario general De la Universidad Isabel I Que se asume Al protocolo De esta entrega Por favor Egresados Subid al escenario Según el orden De llamada Francisco Gutiérrez Martínez Pedro Giganto Burguete Elena Bartolomé Maestro Pedro Luis Casas Vadino Rodrigo del Pozo Castrillo Germán García Caballo Inmaculada González Marina González Moíno Fernández José Manuel Langa Díaz E Ignacio Moreno Redondo Aplausos 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 Marinieves Tolosa Gómez Pedro Turnes Plaza María Pilar Viniegra Pérez Florentino Vivancos Gasset Vera Adradas Rodríguez Francisco José Arevalo Martínez, Raquel Bravo Indiano, Alberto Camarero Ciruelos, Tania Castellanos Romero y Marco Antonio Fernández Edrosa. Gracias. Esmeralda Martínez Barnés, Daniel Méndez de la Villa, Juan Menéndez Basarán, Lorena Montoro Martín. Lo que pueden hacer es que... Cristina Morel Burgalat, José Juan Morenilla, Miguel Ángel Mota Romera, Héctor Murado Corredoira, Diana Peláez Fernández, Juanita Ramírez León, Jesús José Rodríguez González, Beatriz Sánchez Alonso, Justo Sánchez Vela, Noemí Santos López. Gracias. María José García Jiménez, Adrián Hurtado Andrades, Juan Ignacio Ibarra Lolloy, David Jiménez Sutil. Adrián López González, Ibai López Martínez, Alejandro Luque Illanes, Jesús Mantecón Domínguez, Miguel Martínez de Corta, Jerónimo Marugán Salamanca, Alberto Morillas Merino, Natascha Nahar, Mariana Parga, Pablo Alberto Pérez Álvarez. Gracias. Gracias. Edith Yanet Duret, Lorena Fernández López, Rocío Fonseca Vallejo, Román Illescas Quiroga, Milagros López Laserna Moreno, Érica Maestro Francisco, Juana María Martínez Garrido, Araceli Cecilia Martínez Sánchez, Desamparados Montero Sierra, Monserrat Moreno del Pino. Isabel Morillo. José Iván Parada Guajardo Fajardo, Jessica Rebanal Smaid, Mari Carmen Reyes Valls, Beatriz Robles Martínez, Elena Rodríguez Díez, David Julio Ruiz Muñoz, Salena Sainz Echevarría, Sara Tejerina Tronco, Ana Torres Dos Ramos. Gracias. Gracias. Ana Belén Vicedo Dura, Patricia Andreu Sobrino, Marcos Antonio Camuesco Revuelta, Esther Carvajosa Santiago, Juan Carlos Fernández Molera, Jessica González Betanzos, Manuel Francisco Rodríguez de León, Miriam Sánchez Moreno, Laura Delgado Fernández, Vanessa María Salvador García. Gracias. 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 Vanessa María Salvador García, Dolores Conesa Ararcón, María Díaz Lourido, Andrea Fernández Gonzalo, Miriam Martín Contioso, Natalia Martínez Iglesias, Inmaculada Moreno Roldán, Amaya Pascual Lángara, Beatriz Andrés Vigil, María del Valle Bercianos Torres. Alejandra Carranza López. Rocío Castro Martínez, María del Camino Corbillo Mancha, Sara Delcano MacDonald, Carmen Fuentes Urbano, María Gómez Fernández, Patricia Cucharzuc Benegni, Ollane Lerchundi Ontivero, Maricarmen Martínez Blázquez, María Ángeles Menéndez de la Vega Aracil. Alejandra Carranza López. Rocío Castro Martínez, Rocío Castro Martínez, María del Camino Corbillo Mancha, Antonio Pérez Hernández, Laura Pérez Jiménez, Jimena Piera Rojo, Patricia Sánchez de los Hilos, Irene Marchante Armero, Alicia Lázaro Palacios, Francisco Gutiérrez Martínez, Álvaro Camilo Almanza Báez, Pablo Espinel Caballero. Cristian Forcada Vitalla, Víctor Manuel González Chicharro, Beatriz González del Campo Ruiz, Jorge Juan González Pérez, Ignacio David Moreno Pérez, Javier Ríos Varas, Roberto Robles Fernández, Héctor Santamaría Claro, Eugenio Montaña Vázquez, Patricia del Carmen Muñoz García. Sandra Gil López, Berta Barona Saez de Ibarra, Luis Alfonso González, Antonio Álvarez, Verónica Bravo Alonso, Iris Caimaris Albalá, Yanire Campo Larrinaga, Javier Carmona Fernández, Joaquín Carrasco Escobar, Sara Carrera Benítez. Cristina Casas Moreno, Oscar de la Parte Mediavilla, Maximiliano Leopoldo Díaz Díaz, Enerit Estancona Arriola, Marta Feijó, Elena García Cordero, Verónica García Melero, Raúl García Prieto, Ruth García Sinovas, Jara Gutiérrez Díez. Roberto Hernández Rivas, Alberto Hernández Rivas, Horna Corrales, Gemma Lanza Romero, María Teresa Larrauri Recalde, Pedro Pablo Leciñena Soro, Laura Catalina López Rodríguez, Margarita Machón Martínez, Belén Manero Hacha, José Pedro Martínez Martínez, Vanessa Merino Herrero. Gracias. 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 asientos. El camino para llegar hasta aquí seguro que no ha sido sencillo. Nuestros alumnos, con toda seguridad, han aportado su esfuerzo y su tesón, y habrán tenido que sacrificar muchas cosas, pero seguro que sus seres queridos también habrán sufrido y disfrutado con ellos de esta experiencia universitaria. Precisamente con algunos de vuestros familiares hemos hablado y esto es lo que nos han contado. Yo soy amigo de Francisco, vengo a acompañarle a su primera graduación y gracias a él yo también pertenezco aquí a la universidad. Y bueno, pues estamos de enhorabuena. Y la verdad es que estoy muy contento, muy orgulloso. Ha sido un sacrificio, claro, porque tienes que adaptarte los turnos, horarios, compaginar todo, pero la verdad es que repetiría la experiencia otra vez porque me ha encantado. Quería terminar mi estudio de CAF y la verdad es que terminé tan contento con el trato de los alumnos y con las metodologías que usan que, bueno, decidí también hacer máster de profesores de esta universidad y, bueno, mi experiencia fue una amenaza. De hecho, se lo recomiendo a ya varios amigos y compañeros míos de trabajo también. Pues la verdad es que muy bien, él lo ha hecho con mucha ilusión y nosotros, yo me he sentido muy bien porque, de verlo a él, que lo ha hecho con ilusión. Fíjate dónde ha venido a hacer su estudio, siendo de Cartagena, pues algo lejos, nos hemos acercado y ya solamente nos queda un pequeño paso, que es buscarle el trabajo adecuado para lo que se ha preparado, ¿no? Estaba mi hermano mayor, que estaba estudiando a distancia desde Gijón. Sí, él ha quedado bastante contento con todo el trabajo. Bueno, la experiencia ha sido bonita y muy dura, porque han sido cuatro años. Mientras tanto yo me he sacado una oposición, con lo cual en casa estudiábamos prácticamente los cuatro. Era un sueño que él tenía, así que todos con él. Han nacido en medio Jorge y Isabel, Adrián ya estaba. Pido disculpas a los profesores, porque era de los que entregaba a las 11.45 todos los trabajos. Me llamo Isabel. Me llamo Adrián. ¿Estáis orgullosos de papá? Sí, mucho. ¿Dónde vamos esta tarde? A ver la graduación de mi padre. En representación de los alumnos se dirige a todos ustedes don José Juan Morenilla Martínez, egresado en Derecho y Mejor Expediente Académico de su titulación. Señor rector magnífico de la Universidad Isabel I, señores vicerectores, señores decanos, estimados profesores, señor presidente del Consejo Científico Asesor, señora presidenta del Consejo de Administración de la Universidad, señor padrino de la graduación, don Juan Carlos Aparicio, como siempre utilizaba en mis trabajos distinguidos, arroba compañeros, señoras y señores. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en nombre de los alumnos egresados en esta segunda promoción de la Universidad Isabel I. De 2.350 a 6.500 alumnos hemos pasado en cinco años. Esa es la progresión que ha habido en la Universidad, desde que inició su actividad en el año 2013. Quizás se pregunten cómo es posible que un doctor en Ingeniería Hidráulica Urbana, como yo, a los 50 años de edad, pensase en cursar derecho. La respuesta es sencilla. En el devenir profesional de mi trabajo, la interacción con el derecho ha sido continua. Empezando ya por el día que te contratan con la firma del contrato laboral, o la creación de una oficina técnica, o la gestión de los materiales con los proveedores o las garantías. ¿Y si esos materiales los hemos comprado en el extranjero? Derecho internacional. La legislación estatal que deben cumplir los proyectos y también, que no es una cuestión menor, la responsabilidad del proyectista y del constructor. Si además ese devenir profesional a lo largo de tu trayectoria te va desplazando de lo que es la pura técnica a la gestión, pues la cosa se complica ya y hay mucha más interacción con el derecho. Contratos de alta dirección, procedimientos administrativos, en fin, presentación de cuentas. Aunque uno no es consciente, cualquier ingeniero y detero o cualquier persona está rodeado por el derecho. Todos estamos rodeados por el derecho. Y estos fueron los motivos que me llevaron a cursar el grado. Y también, quizás se pregunten, ¿cómo vine yo a la Universidad Isabel I? En mi caso, como dice un conocido anuncio televisivo, vine por la oferta económica y me quedé por el servicio, la formación y el trato recibido. Esta universidad es ágil. El trato es cercano. Los profesores son competentes. No voy a resaltar a ninguno de ellos porque sería desmerecer a los demás. Pero les tengo a todos en gran estima. Yo empecé con esta universidad. He percibido la evolución. Y he visto cómo cada curso ha ido mejorando y ampliando la oferta académica. Por lo cual, les felicito. La Universidad Isabel I es la cuarta universidad en la que yo curso estudios. Antes lo fueron la Politécnica de Cartagena, la Politécnica de Cataluña, la Politécnica de Valencia y hoy la Universidad Isabel I. Puedo decir que no desmerece a ninguna de ellas. Yo también intenté colaborar desde el principio, dentro de mis posibilidades, a esa mejora, porque soy consciente de lo que cuesta iniciar un proyecto y de lo valiosa que es la retroalimentación de los clientes, en este caso, de nosotros los alumnos. Y entonces, hoy puedo decir que en los primeros años, antes de que se implantase el sistema de valoración de las asignaturas, cuando finalizaba cada asignatura, de motu proprio, remitía un pequeño escrito al profesor o a la universidad con mi opinión y mi experiencia en la asignatura, que espero, modestamente, sirviesen para la mejora continua que yo he ido percibiendo. Y aquí nos encontramos hoy, en este segundo acto de graduación, con cada vez más alumnos egresados y, lo que es más importante, con personas mejor formadas. Quiero resaltar que la formación de las personas no es un asunto menor. Al contrario, es una cuestión capital para tener una sociedad independiente, capaz de formarse su propia opinión, siendo esta una de las bases del Estado democrático de derecho. No puedo finalizar esta intervención sin agradecer a la Universidad Isabel I la distinción que me ha otorgado, la cual me llena de satisfacción y que ha sido conseguida a base de mucho sacrificio y con la comprensión e infinita paciencia, sobre todo infinita paciencia, de mi esposa y mis hijos. Gracias, Loli, gracias, Pedro, gracias, Sebastián. Pero no solo yo me he esforzado. Todos los que hoy nos encontramos aquí y los que no han podido venir, pero que han sido también graduados, nos hemos sacrificado. Hemos perseverado en el estudio y eso ha sido a costa de restarles dedicación a nuestras familias. Estas familias y allegados que nos han apoyado, que han tenido la serenidad de soportar estos años de estudio hasta que hemos llegado a la graduación y también nos han apoyado, sin duda alguna, y sobre todo tolerado en las épocas de exámenes. En definitiva, nos han ayudado a llegar hasta aquí y una parte del grado, sin duda, es mérito de ellos. Por ello, les ruego a todos ustedes que tengan la amabilidad de dedicar un merecido aplauso a estos familiares y personas de nuestro entorno que han estado a nuestro lado durante los estudios. Termino ya esta intervención agradeciendo a todos su presencia y diciéndoles que, al igual que para mí, espero que la estancia en la Universidad Isabel I haya sido provechosa y animándoles a seguir estudiando. Yo ya me he matriculado en el máster en abogacía. Deseo de todo corazón que hayan conseguido sus objetivos y que estén tan orgullosos como yo de obtener hoy este grado y de pertenecer a esta universidad. Y, sobre todo, espero que esta asignadura académica, además de formarnos, nos haya enriquecido como personas. Muchas gracias. Tiempo ahora para la segunda actuación musical a cargo de la Coral de Cámara Universidad Isabel I. En esta ocasión, interpretando De Ronda por Aragón. Dirige Enrique Yuste. ¡Gracias! 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 Gracias. Antes de poner el punto y final a este acto de graduación, tiene la palabra el rector magnífico de la Universidad Isabel I, don Alberto Gómez Barahona. Gracias. Y amigos que os acompañan. En definitiva, a todos los que estáis en esta sala, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra presencia en este acto, para el cual, para vuestra presencia, en muchos casos, habéis tenido que hacer muchos kilómetros y seguro que lo habéis hecho con la ilusión de asistir a un momento importante en la vida de quienes hoy se graduaban. Bueno, también, desearos que estéis disfrutando de este acto y estoy seguro que también estaréis disfrutando de la ciudad. Una ciudad que, como dicen en su eslogan, no os dejará fríos, os ha recibido de forma caliente, pero os garantizo que a eso de las nueve de la tarde, el viento del nordeste os recordará y os vendrá a saludar para que recordáis el frío de Burgos. Un acto de graduación, o los actos de graduación, yo diría, que guardan su origen en Europa, en las universidades medievales. Si bien hay que decir que los actos de graduación, con la fuerza del cine, quien los popularizó fue precisamente la industria cinematográfica norteamericana, pero los actos de graduación han formado parte de la tradición universitaria europea y esta universidad que pretende unir tradición con evolución no podía, por menos que, a pesar de ser una universidad online, realizar un acto de graduación que no es otra cosa que una ceremonia. Una ceremonia civil, una ceremonia solemne, una ceremonia académica y una ceremonia que viene a ser, sobre todo, un acto de reconocimiento. De reconocimiento a todos y cada uno de vosotros, a todos y cada uno de aquellos estudiantes que, a lo largo de estos años, habéis acreditado que cumplís todos los requisitos académicos, que habéis superado todas las pruebas que os hacen merecedores de la titulación que en este acto se os ha entregado. Y para entregaros, creíamos que teníamos que aportaros lo mejor de lo nuestro. Y aportándoos lo mejor de lo nuestro, queríamos aportar parte de lo que es también nuestro planteamiento y nuestra oferta y nuestra colaboración con la cultura. Y aquí quiero agradecer a la Coral Universitaria las dos intervenciones excepcionales que han tenido, que espero que han sido de vuestro agrado. Quiero agradecer, de verdad, de manera muy sentida, a José Juan Morenilla su intervención. No puedes decir más, te lo agradezco muchísimo. En tus palabras, nos veíamos reflejados el trabajo y el esfuerzo de muchas horas diarias por dar lo mejor de nosotros para vosotros. Muchas gracias por tus palabras, que sin duda es un estímulo para todos y cada uno de nosotros. También quería reconocer al padrino de la promoción, Juan Carlos. Juan Carlos y Javier del Burgo, presidente, forman parte del Consejo Académico y Científico Asesor. Forman parte muchísimas veces de mis consultas, de mis dudas, de mis preguntas. Y puedo decir que son hombres de Estado que han dado todo y que siguen dando todo por un proyecto sin distinguir, sea de naturaleza pública y privada. Creo que es un acto de generosidad que en este caso, en el padrino, se ve reflejado en sus palabras. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Javier, por todo lo que nos estáis ayudando. También a otro amigo, que es otro hombre de Estado. Yo sé que Francisco Pardo, que hoy le hemos dado una distinción, que lo ha dejado todo, y digo lo ha dejado todo porque no ha ido a encontrar nada, ha asumido una responsabilidad tremenda como es la de dirigir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un momento de nuestra historia realmente complejo, más de 60.000 personas velan por nuestros derechos y libertades. Ha sido capaz de dejarlo todo, de asumir muchos sacrificios. En ese dejarlo todo también nos deja a nosotros, cosa que sentimos de verdad, pero entendemos que las altas responsabilidades de Estado que se han encomendado merecen la función. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Paco. De vosotros, ¿qué voy a decir? Este es un punto de llegada, es como una estación. Yo sé que para llegar aquí hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio, hay muchas renuncias. A veces las modas mediáticas desubican la realidad. No sabemos cómo algunos han podido obtener o dejado de obtener porque no juzgamos a nadie, y menos desde esta tribuna. Pero sé que vosotros habéis trabajado, sé que habéis hecho un esfuerzo tremendo. José Juan lo ponía por delante. Sé que habéis sacrificado a vuestras familias, a esos niños que revolotean y alegran esta tarde con sus voces. Yo creo que ha merecido la pena. Eso es lo que os iba a decir, que estos sacrificios merecen la pena porque las contraprestaciones son muy importantes. No solamente habéis mejorado vuestro currículum, que ya es de por sí importante. Habéis ampliado vuestros conocimientos, habéis ampliado vuestras competencias, habéis ampliado vuestra forma y vuestras herramientas y capacidades para afrontar los problemas profesionales y personales que día a día se nos van planteando en nuestras vidas. Y por todo ello, yo creo que merece la pena este esfuerzo y este sacrificio que habéis ejercitado y desarrollado durante estos años. Yo creo que al final todo este conjunto, esta ceremonia, es el fruto o está soportada en cuatro pilares esenciales. En primer lugar, en vosotros, los alumnos. La razón de ser de nuestro trabajo, la razón de ser de nuestro esfuerzo, de nuestros desvelos, de intentar mejorar el modelo tecnopedagógico, de mejorar los contenidos, de prestar un mejor servicio, sois vosotros. Para poder contribuir a dar una formación propia del siglo XXI para unos profesionales que se tienen que enfrentar a los retos y a una sociedad en constante transformación, como es la sociedad digital en la que nos ha tocado vivir. En segundo lugar, yo creo que tiene un segundo pilar fundamental. Son los profesores. Yo me siento muy orgulloso. Y me siento muy orgulloso por muchas cosas. Tremendamente orgulloso. Estamos escuchando constantemente que si la Universidad Española está envejecida, que si la Universidad Española no se renueva. Nosotros tenemos el orgullo de decir que tenemos la plantilla universitaria más joven de España, con una media edad de 37 años, más del 70% doctores, con unos currículums excepcionales. Y que el sistema se había preocupado en producir grandes profesionales, como son ellos, pero que a veces no les había dado la respuesta suficiente para poder proyectar a la sociedad y devolver esas capacidades que tienen. Quiero agradecerles su esfuerzo, su trabajo, esas conversaciones en los pasillos para mejorar, para ver en qué podemos innovar. Eso yo creo que es digno de agradecer y lo quiero destacar de forma muy especial. Pero también detrás siempre hay unos que aparecemos delante y estamos en casi todo, pero por detrás hay mucha gente. Hay un equipo tecnopedagógico que prepara en innovación educativa los contenidos, están los ingenieros informáticos que hacen que tengamos un sistema de seguridad, que no se caiga la red. Tenemos por detrás los que se encargan de la limpieza, los que han preparado todo este evento. Es un personal de administración y servicios realmente excepcional que trata de facilitarnos todas las labores a quienes estamos en la actividad docente y también a todos los alumnos que reciben esta actividad. Y el otro cuarto pilar, el cuarto pilar, sin ninguna duda, sois las familias, los amigos. Yo creo que en la sociedad que vivimos en una constante transformación, en un constante cambio, el formarse va a formar una línea de continuidad. Tenemos que asumir que la formación lleva sacrificios. Decía Picasso que la inspiración llegue, pero que me pille trabajando. Hay que seguir trabajando. Y hay que comprender a los que trabajan. Y vosotros lo habéis hecho. Porque sin vuestro esfuerzo, sin vuestros ánimos, sin vuestra comprensión, seguro que no se hubiera llegado a este camino. Y me vais a permitir, me vais a permitir, si he dicho que toda la universidad y este acto se basa en cuatro pilares, que os pueda decir cuatro cosas, pero no vas a ir riñendo, decir cuatro cosas. Ya que la cultura occidental está basada en el número cuatro. Hay muchos mitos y arqueotipos sobre el número cuatro. Los cuatro apóstoles, los cuatro jinetes del Apocalipsis, las cuatro estaciones, los cuatro puntos cardinales. Pues yo me voy a permitir, para no alargarme, deciros cuatro cosas. La primera, en nombre de todos, pero creo que especialmente en nombre de vuestros familiares, que estamos muy orgullosos de todos vosotros. Que estamos muy orgullosos de lo que os hemos escuchado. Que os puedo y puedo decir que habéis trabajado duro, fuerte y que tenéis la mejor de las formaciones posibles en este momento. Por lo tanto, que os quiero transmitir esa sensación de orgullo que tenemos todos de vosotros. En segundo lugar, me gustaría deciros que no olvidéis nunca que, como decía Benjamín Franklin, no existe mejor inversión ni inversión más rentable que la del conocimiento. Y cuando decimos inversión, no es una inversión solo económica. Es una inversión en tiempo, en esfuerzo, en renuncias y la inversión en este aspecto es fundamental. En tercer lugar, deciros que el proceso de aprender es un proceso constante o no sirve para nada. Esto es una estación, una estación de llegada y una estación de salida. Por lo tanto, continuar aprendiendo de forma arreglada o de forma de un proceso de autoformación va a ser una exigencia de una sociedad en constante transformación como es la que vivimos. Y en cuarto lugar, deciros que uno de los grandes objetivos ya individuales de todos y cada uno de vosotros los estudiantes es ser felices y que la felicidad también se obtiene o también se encuentra a través del conocimiento. Cuanto más se conocen las cosas, más se valoran y más felices nos hacen. Por lo tanto, a vosotros los alumnos, daros en nombre de todos la enhorabuena deciros que confío en que sigamos unidos a través de esa asociación de antiguos alumnos que se ha creado que es la asociación Alumni en la que podamos seguir ayudándonos en cualquier necesidad de inserción laboral, de nuevos estudios, de consultas. La universidad va más allá de una graduación y formáis parte de una gran familia. Y en todo caso, también deciros a todos y a cada uno de vosotros que os quiero mandar un fuerte y sentido abrazo de felicitación en nombre de todos los que integramos la universidad. Muchísimas gracias. finalizamos este motivo acto académico con el que haudeamos IJITUR. De nuevo, con la colaboración de la Coral de Cámara Universidad Isabel I de Burgos. Les recordamos que tienen el texto de este himno universitario en el reverso de sus programas. Por favor, pónganse en pie y los doctores cubranse. UNFRECIA IJITUR GAULEAMOS IJITUR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!